Pero a Simancas, el breve, le relevan el karaoke el líder de la posición, Rubalcaba, el Eterno. Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Bueno, a Amaral no sé, pero a su guitarista Calvo lo ha grabado. En fin, hay que reconocer que la izquierda ha hecho más daño a la música española que Montoro al cine español.